Arrancan los competidores del California Derby State, temporada 2023, la partida es lenta para el 8, se queda en el último lugar, salta rápidamente el caballo Jan Sasham, a tomar la punta, ataca Nauvoo por dentro, se acomoda en el segundo, en el tercero Fodforesense, en el cuarto intenta movilizarse Harsin, luego lo viene haciendo el número 4 Egon, en el sexto por la baranda aparece Seadog, luego trata de movilizarse por el centro de la pista, el caballo pasa arando junto a las 6 de Chaos, mientras que se queda el 9, Prince de Abu Dhabi en la última colocación, 23-4, el primer cuarto de milla, Jan Sasham está adelante, ventaja de 3 cuerpos, ahora 4 sobre Nauvoo que está en el segundo lugar, Harsin en el tercero, en el cuarto aparece el 1, el caballo Cidad, en el quinto aparece Fodforesense, luego trata de acercarse por la parte sendera de la cancha, el número 9, Prince Abu Dhabi, junto a este lo viene haciendo por la parte interna, el 8, el caballo Chase de Chaos, penúltimo para el 4 Egon, mientras que el caballo pasa arando, empieza a acercarse desde la última colocación, corre a unos 8 cuerpos del primer lugar, 48-1, para la media milla es el California Derby State, temporada 2023, Jan Sasham está en punta, ataca Nauvoo, se lanza Harsin por la parte externa, para el tercero en el cuarto Cidad, en el quinto intenta acercarse por la parte externa, el 5 Fodforesense, junto a él lo hace el 9, el ejemplar Prince Abu Dhabi, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Eiffel, es la décima de la tarde, pasó a la punta, el ejemplar Prince Abu Dhabi, ataca por la parte interna Harsin, Harsin está adelante, Prince Abu Dhabi por la parte externa, se lanza firme, Prince Abu Dhabi por el centro, corre mucho, está desplazando, atropella ahora el 5 Fodforesense, domina Prince Abu Dhabi, Fodforesense a la sorpresa por fuera, domina Prince Abu Dhabi, aquí está la reina, no Prince Abu Dhabi, segundo Fodforesense, tercero Egon, cuarto pasarando.